Los Leones de Quilpue recibiendo a Municipal Puente Alto. Está todo listo y dispuesto para en instantes nada más arrancar la acción. Soy Camilo Zamora y les doy la más grata bienvenida. Con todo listo y dispuesto dice Carol Quiñones, el balón en las manos de Valenzuela. Y ahí está, alzamos el balón, iniciamos la acción y comenzamos a escribir un nuevo capítulo de la historia del básquetbol chileno. Colegio Los Leones de Quilpue frente a Municipal Puente Alto en Canal CDO. Está con Ramón Gatica, vuelve todo a la génesis del juego. Garrido buscando tres, sí señor, los tres para Municipal Puente Alto. Sí, muy bien, muy buen gesto técnico. Arteaga buscando dos y los consigue, los dos primeros para el colegio Los Leones. Muy bien, una muy buena salida rápida, un pase bastante largo y logra competir dos puntos más. El intento de Tomás Álvarez tiene éxito, son dos más para el cuadro local. Arteaga, Amaguo va a percutar por tres. En la marca estaba Valenzuela, bien Arteaga convirtiendo dos. Sí, muy bien, lo que se queda un jugador bastante bajo. Toneca bastante bien y logra sacar ese tiro. Y lo dijo Jorge en la charla previa. Atacar a Valenzuela, decían, no defiende bien sin balón y tampoco cuando está el jugador con el balón no mueve bien las piernas. Anotó José Juan Bravo y recibió ahí un contacto tras convertir los dos puntos. Tomás Álvarez, 6 con 8 lo que resta del primer cuarto. Ese es Eduardo Lalo Marechal buscando Marechal. Dos más para el cuadro de Equipue. Marechal, y son dos más para el cuadro felino. Eduardo Lalo Marechal. Valenzuela, ahora el juego lo maneja Gatica con Garrido. Y con algo de fortuna convierte dos más para Puente Alto, Franco Garrido. El Tony Pinedo, dos más para Municipal Puente Alto, muy bien. Valenzuela, Garrido. Tres más para Municipal Puente Alto. Segundo triple de Franco Garrido. Ingresó ese hombre, Héctor Gómez, por Darrell Jones. El que juega ahora es Marechal, se interna en la zona. Vale el doble. Y habrá el lanzamiento libre. Intentaba Arteaga cuando hay foul ofensivo. Sí, una pantalla móvil. Cuando se enoja por aquí era. Sí, mucho. Sí, yo creo que están demasiado, demasiado quequillosos los árbitros. No lo están haciendo mal, no lo estoy criticando si lo están haciendo bien o mal. Pero un poquito demasiado quequillosos. Equipo bastante joven y rápido. Arteaga. Dos nada más. Sí, después le pisa a la línea. Dos nada más indica Carol Quiñones. Pisa a la línea, Evandro Arteaga. Y muy buena jugada, muy buena concreción de José Juan Bravo para Municipal Puente Alto. Están en la cancha de los Leones de Quilpue. Ese es Franco Garrido. Le dieron espacio a Garrido que va a probar por dos. No lo consigue el rebote de Gómez. 19 para el colegio Los Leones de Quilpue. 25 para Municipal Puente Alto. En el momento hay técnico a Collao, muchachos. Para Valenzuela es el técnico, ¿no? Vamos a confirmar cuál es el jugador que recibe la falta. Para Collao. Para Collao, en definitiva. Sí, ahora se tranquilizan las cosas. Técnico que le cobraron a Collao en el final de la primera manga. Ahora es Marechal. Siempre Eduardo Marechal. Y dos más para el colegio Los Leones de Quilpue. El nacho Collao. Pinedo con tiempo y distancia para un triple. Sí, señor. Tres más para Municipal Puente Alto. Arteaga, Mago, percutar por tres. Va por dos en definitiva. Dos más para Los Locales. Se lo terminan los segundos a Ponte Alto. Quedan cuatro. Pinedo. Pinedo por dos. Más el juego interior del equipo. Él va a estar sus dos tiradores. Peña buscando dos. Bandeja pasada. Sí, señor. Ahora consigue sus primeros puntos. A pasar a dar vuelta a la página, Jorquera. Ahí está Arteaga. Carrión, dos más. Muy bien Arteaga. Muy bien Arteaga haciendo la finta. Sabiendo que le van a salir. Corrijo. 35% Ponte Alto. 36 nolados. Más bajo aún. Peor. Más bajo aún, claro. Con esa cantidad de triples errados. Incluso algunos no han dado en el sexto. Acá intentaba Garrido. No alcanzaba a llegar al tapón. Keon Brown. Dos más para Municipal. Puente Alto. En el ataque. Ignacio Carrión penetrando ahí. En zona sagrada. En zona pintada. Ese es Arteaga. Dos más. Puro corazón ahí de Arteaga. Puro corazón ahí de Arteaga. Esa pelota por la espalda. Carrión. Héctor Gómez. Eduardo Marechal. Otra vez Gómez. Buscaba dos y los consigue. Y el partido está en tablas. Sí, pero no trata de marcarlo. Así que si te vas en los dos puntos ya cometen el foul. Pero no. Oh, qué buen pase. Qué buen pase para Valenzuela por parte de Bravo. Muy bien la descarga primero de Garrido. Y luego el pase de Marcelo. Mirando ese corte por atrás. Ocho puntos para Valenzuela. Mejor ahora también. Los Leones de Quilpue. Con esa asistencia para Carrión que consigue. Formido de Barjan Amor. Qué bueno. Qué bueno Barjan. Y la volcada de Ignacio Carrión. Jugador. Gran jugada de los Leones de Quilpue. Sí, Barjan Amor. Estábamos reiterando la gran jugada de Barjan Amor. Y luego la asistencia para Carrión. Que es el que termina en volcada. José Bravo. El venezolano Bravo. Dos más para Puente Alto. Sí. Ahí lo tienen que ocupar. En la línea de libres José Juan Bravo. Marechal. Marechal ante Bravo. Ante Collado ahora. Y dos más. Gran jugada de Marechal. Sí, forzado el tiro. Franco Garrido. Cinco segundos. Gatica por tres. Tres para Municipal Puente Alto. Sí, ya lo habíamos visto. Darrell Jones. A probar por tres. Jones. Dos en definitiva dice Valenzuela. Y ahí nos falta. Tomás Álvarez. Caminó bien. Va a penetrar. Va a atacar Marechal a Valenzuela. Dos más. Y pasa arriba el cuadro de los Leones. 67 a 66. 68, 68. Restan tres con 40. Darrell Jones. Tomás Álvarez. Muy bien Jones. La descarga para Carrión. Que consigue dos más para los Leones. Muy bien Jones penetrando. Uno más para su cuenta. Arteaga. Arteaga. Tres. Tres más para los Leones de Quilpue. Sí, lo hemos visto poco Arteaga. Pero... Arteaga. Valenzuela sobre Arteaga. Marechal. Se la pinchó Garrido. La logró recuperar Marechal. Arteaga. Arteaga. Dos más para los Leones de Quilpue. Uy, de una posible desgracia. Llegó después la solución. Va a hacer mucho en su acción de segundo. Claro, y se la dieron a Arteaga. A quien no querían cortar. Ahora sí. Corta con falta Diego Valenzuela. Para extender la diferencia. Tres. Ahí sí. Y lo consigue Bandro. Tiene 6 de 8 en el libre es Arteaga. Y lo convierte también este, el segundo. Lo cierra el cuadro de los Leones de Quilpue. Restan 5 segundos en una gran reacción sobre el final. Estuvieron bajo en el goleo todo el partido. Sí. 10 puntos, 12 puntos. El equipo de Puente Alto está pecando de la juventud. Y ahora en el final también los siento un tanto ansiosos, un tanto apurados a ratos a los jugadores. Sí, se perdieron la posibilidad de jugar con Raba bajo la tabla. Claro, claro. Ahí está. Se terminan las acciones. Mueren los minutos. Se extinguen los segundos. 83 para el Colegio de los Leones de Quilpue. 77 para Municipal Puente Alto. Intenso, entretenido partido en la quinta región. Allá se nos complicó mucho, lo perdimos al final. Y sabíamos que iba a ser igual de difícil acá. Así que nos preparamos harto. Nos costó mucho tomar el ritmo con mucho foul para los dos lados. Se trabó mucho el partido, pero lo pudimos sacar al final. Ellos plantearon una alineación baja. Y por lo mismo para poder contenerla partimos con el equipo bajo también. Esa alineación se mantuvo durante casi todo el partido por parte de ellos. Por lo mismo lo mantuvimos nosotros. Pero nosotros más que nada nos adaptamos a eso, a leer lo que ellos no iban a hacer.